y aquí nando vlogs el día de hoy él quiere quitarle esta es como una tapa que se pone arriba de la camioneta él no le gusta dice que hace que su camioneta se mire bien fea en mi opinión personal yo digo que si hace que la camioneta se mire bien bonita no sé que ustedes opinen pero para nando vlog ves me dice en inglés que si estoy en serio o sea a mí honestamente me gusta la tapa es una etapa que vale casi mil dólares o sea y que vino incluida con la camioneta pero él no él no la quiere o sea la fuerza la quiere quitar es como algo que me dice que tiene hasta pesadillas en la noche y me dice que tiene hasta pesadillas en la noche y pues realmente no sé qué decirle mi compa ustedes qué opinan nando vlog está un poco confundido él no sabe o entiende cuál tornillo es el que debe quitar está perdido oye no dice esta etiqueta que no debes de quitarlo a no no tiene nada que ver se estén ando vlog se está quitando algo muy importante de la camioneta what's that this no look this thing twisted okay 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 so first we just take the tap off so primero se quita la tapa y luego se quitan estas esquinas so primero tenemos que ser la tapa eso es en lo que vamos a trabajar primero aquí Nando estaba batallando para quitar el tornillo aquí lo aquí lo está intentando con una toalla damn this one's even harder a la una a la dos a la bim-bom-bam con fuerza no puede quitar el tornillo la tuerca yo pues decía que eso era lo que yo estaba, lo que yo era miedo era que se pudiera hacerlo y una de ellas era muy difícil de quitar el pallet necesitamos a mi papá necesitamos a nuestro padre sí, 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 sí nuestro padre sí supiera hacerlo y tú y yo somos unos 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 no saben nada bueno como pueden ver ahora vamos a ir al walmart Vamos a ir por la venta de mi papá porque ahí tiene toda la herramienta para poder cambiar y quitar un tornillo porque lo apretaron bien harto y ahorita vamos a ver si lo puedo quitar porque no tengo la fuerza suficiente, bueno ya sé que es el más fuerte de todos verdad, pero necesito una tuerca especial porque como Fernando no está muy fuerte necesito la ayuda de una tuerca para que pueda quitar el tornillo Te voy a dar crédito, mínimo quitaste dos tornillos, pero todavía nos faltan doce Y ya está bien Es que es muy pequeño ¡Gracias! 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 ¿Y ahora cómo la vas a sacar de allá? ¿De dónde? ¿De dónde voy? ¿Cómo va a venir acá? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!